¿Cómo podemos pensar que ningún Estado, ningún sistema de sanidad, ningún organismo nacional e internacional pueda hacer la labor que hace la naturaleza de protegernos? Simplemente, por mucho dinero que pongamos, nunca cubriremos ni podremos equiparar a la naturaleza en protegernos frente a estas zonas. Llevamos más de 20 años simplificando los ecosistemas. Y la naturaleza no funciona cuando es sencilla, del mismo modo que un coche al que le quitas piezas deja de funcionar, en un momento dado le quitas ese tornillo que ya es el último que el coche podía soportar que le quitaran. El día de después nos vamos a abrazar, por fin físicamente, no solo a través de WhatsApp, sino nos vamos a dar abrazos y celebraremos un éxito, pero que será un éxito pírrico, en el que habrá muerto mucha gente, en el que habrá sufrido muchos millones de personas. El éxito real no será vencer el virus, el éxito real será que no tengamos pandemias. Evitarlas.